qué tal amigos qué tal amigos aquí su amigo en bigoteo pues aquí mostrándoles esto esta bomba bomba de petróleo o de aceite lo que sea se imaginan todos los días trabajar esto extrayendo o pasando el petróleo por para otro lado aquí cerca hay muchas refinerías hay muchas pues todos los días no solamente está esta si no hay varias hay muchas por acá muchas muchas bombas estas donde están moviendo el petróleo donde está moviendo el aceite y pues sacando todo lo de nuestra madre tierra que por eso pues en muchos lados se presentan los temblores porque así la tierra se les está extrayendo se le está extrayendo todo y es como una naranja cuando lo van saliendo el jugo se va secando y pues tiene esto tiene que al extraer esto no solamente petróleo sino hierro y las preciosas cobre de todo carbón a la tierra pues tiene que acomodarse tiene que acomodarse de una forma y por eso se presentan también los temblores como dije es como una naranja que le van extrayendo el jugo y así pues se va secando poco a poco y pues se van se va haciendo daño se va haciendo daño a nuestra a nuestro hogar a nuestra tierra y esto es diariamente diariamente no solamente aquí sino sé que ustedes conocen muchos lugares en todo el mundo donde se ven ese tipo de bombas ese tipo de bombas donde se está moviendo el aceite o el petróleo y así pues en grandes cantidades hay muchas más grandes hay motos más pequeñas aquí en este lugar se ven por donde quiera se ven muchas y pues así la refinería se van aquí más adelante pues estamos acabando con el mundo estamos acabando con el mundo con todo esto esto nada más es una sola muestra de lo que diariamente diariamente se se le hace a nuestra tierra millones de galones millones de litros diarios se mueven con este tipo de bombas y nos quejamos el por qué nuestra tierra está sufriendo el por qué están sucediendo cosas y aquí está una pequeña muestra de todo lo que se le está haciendo a la tierra las grandes industrias son los que los ganadores de esto son los que sacan millones de pesos millones de dólares millones de cualquier monedas que estén en el mundo entero cualquier tipo de moneda con estas extracciones o este movimiento para los gaseoductos este movimiento donde están sacando están extrayendo de nuestra madre tierra esto quién sabe cuando terminará pero así está sucediendo en el mundo entero los amigos aquí su amigo del pegoteo como siempre traiéndole de todo un poquito y bueno tristemente sucede esto andamos por aquí en un lugar donde hay muchas refinerías si oyen ruidos perdón disculpas hay muchos ruidos de autos y los aviones que están pasando aquí las avionetas por aquí está un aeropuerto pequeño es un aeropuerto pequeño de son avionetas donde hay escuela de aviación escuela para aprender a manejar este tipo de avionetas y así andan en práctica por eso soy el caro de esta avioneta pues amigos gracias recuerden compartan comenten y pues miren lo que se se le hace a nuestra madre tierra todos los días un abrazo su amigo del pegoteo recuerden activar la campanita para que les lleguen los vídeos todo esto nos va a ayudar para seguir creciendo y seguir trayendo los vídeos a ustedes y tengo varios pedidos de unos de remedios que me han pedido voy a hacer los vídeos se los voy a compartir para las personas que me han pedido a unos remedios para ciertas cosas y bueno lo compartiré más adelante lo haré no crean que me he olvidado los amigos que me han me han mandado mensaje se los haré saber gracias amigos un abrazo su amigo del pegoteo aquí con ustedes hasta la próxima Dios los bendiga bye buen día